Todos mis obstáculos han desaparecido La muerte siempre estuvo esperando a ti Eso es lo que le sucede a los que se oponen a mi ¿Qué pasa, L? ¿Acaso no puedes admitir que perdiste? ¡Yo te gané, maldito! ¿Acaso piensas que ya no habrá nada interesante, Ryuk? Esto apenas está comenzando Porque Te mostraré cómo construyo el nuevo mundo ¿Qué pasa, L? ¿Qué pasa, L? ¿Qué pasa, L? Gracias.